Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Néstor Lucero, Senior Coach Ontológico Profesional, y te doy la bienvenida a un nuevo programa de Hablemos de Posibilidad. En esta oportunidad quiero compartirte algunos pensamientos de Steve Jobs. ¿Sabes de qué estoy hablando? De Steve Jobs, esta persona que ha contribuido muchísimo a todo lo que es el avance tecnológico y ha dejado evidentemente un legado a través de sus organizaciones, de sus empresas, para el beneficio de toda la humanidad. Sabemos de que ha fallecido hace un tiempo, pero más allá de eso nos concentramos en el legado que generó, que pudo lograr, y que nos ha permitido y nos permite hoy disponer de cierta tecnología que si no hubiera sido por su pensamiento, por su mente innovadora, quizás hoy no estaríamos disfrutando. Así que es interesante ver la vida de estas personas que tienen cierto nivel de logros, y él ha dejado escrito, entre tantas cosas que ha dejado como legado, cuáles eran las reglas para él de lo que era de ser exitoso, de lo que es ser exitoso. Y acá me quiero detener un segundito en analizar esto de ser exitoso, y muchas veces nosotros lo vinculamos con notoriedad, con visibilidad, con fama, pero no tiene que ver con eso. Al menos desde mi mirada como coach ontológico, creo que el éxito pasa por una consecución de lograr resultados. Y esos resultados tienen que ver con nuestros propios niveles de satisfacción, con lo que nosotros estamos buscando realizar en nuestra vida. Por lo tanto, podríamos decir que usted, como yo, y cualquier otra persona, entre comillas, común, puede ser una persona exitosa. Desde esta mirada, desde decir, me considero exitoso porque he logrado lo que quería lograr en mi vida. Desde ahí podríamos decir que ha obtenido los resultados que estaba buscando y considerarla una persona exitosa. Nos salimos un poco del formato tradicional de lo que es el éxito, que tiene que ver a lo mejor a nivel de sociedad con ser famoso, y nos metemos en un formato nuevo de lo que es el éxito, que tiene que ver con el logro de los resultados que queremos lograr en nuestra propia vida. Steve Jobs fue una persona exitosa a nivel mundial. Podríamos decir que él logró las cosas que quería lograr en la vida. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo, si bien he leído y he visto acerca de su vida, creo que han quedado por ahí, como nos pasa a todos los seres humanos, algunas cosas en el tintero, algunos logros por conseguir. Y bueno, y más él que tuvo que lidiar con su enfermedad, que finalmente le terminó costando la vida. Pero más allá de eso, es importante entender que el éxito no es otra cosa que lograr un resultado y que todos podemos en alguna medida ser exitosos, logrando lo que queremos lograr en la vida. Él nos dejó un legado a nivel tecnológico, pero también, y esto es lo que yo quiero rescatar, ciertos pensamientos, cierta manera de pensar, porque él pudo lograr lo que logró dado su manera de pensar. Y dada que pensaba de una determinada manera, es que pudo relacionarse con su mundo, interactuar con el mundo para llegar a los resultados que añoraba, que soñaba, que pensaba. Así que es importante, al menos para mí, poder tomar los pensamientos de estas personas que han logrado resultados significativos a nivel de humanidad, podríamos decir, como aportes en los distintos ámbitos de la humanidad. Me parece interesante leerlo a Job y conocer un poquito cómo pensaba, y desde ahí tomar algunos aprendizajes y aplicarlos en nuestras vidas. Así que lo animo a que me acompañe, estimado oyente, a que me acompañe un poquito a transitar cuáles son aquellas cosas que para Steve Jobs eran las reglas del éxito. Bueno, una de las primeras a la que hace referencia, que me parece que ya lo hemos conversado en otros programas, tiene que ver con la propia identidad. Steve Jobs habla de que una de las reglas para el éxito es conocerse a sí mismo, y no sólo conocerse a sí mismo, sino, dice, ser tú mismo. Porque una cosa es conocerse, pero actuar o mostrarse de una determinada manera que poco tiene que ver con quiénes somos o estamos siendo en el mundo. Sin embargo, él nos sugiere que seamos nosotros mismos y que hagamos lo que nos gusta. Lindo punto para comenzar nuestra charla, porque muchas veces nos encontramos trabajando, haciendo, practicando, realizando actividades que no nos gustan, y pensaba en la importancia que tiene poder conectarse con las cosas que nos gustan. La pregunta sería, para usted que me está escuchando, ¿qué cosas te gustan? ¿Qué cosas son las que te gustan? Y para poder responder la pregunta, necesito mirarme, necesito escucharme. Escucharse desde la mirada ontológica como coach significa poder entender, poder percibir, poder darme cuenta de cuáles son mis necesidades, lo que quiero y lo que puedo lograr. Por lo tanto, ser uno mismo parecería ser una cuestión lógica, algo que está en el mundo de los supuestos, pero resulta ser de que no es tal cosa. Ocurre que vivimos en espacios de transparencia, en espacios de automatismo, y nos olvidamos de ser quienes somos. Caemos por ahí en rutinas que simplemente nos permiten continuar o sostener ciertos trabajos, ciertas relaciones, ciertas circunstancias, aunque no nos gusten. Bueno, y uno de las, precisamente, el primer punto que toca Job en relación a las reglas del éxito, habla de que seamos nosotros mismos y que hagamos lo que nos gusta. Buen punto, ¿no?, para que usted reflexione y se ponga a pensar sobre qué cosas está haciendo y si esas cosas que está haciendo le gustan, si esas cosas que está haciendo usted le permite ser usted mismo. Otro de los puntos importantes que nos regala Job para, de alguna manera, develar cómo ha sido su línea de pensamiento para ser una persona con esos logros, con ese nivel de logros, es diferenciarse del resto. Él dice que seamos diferentes, que pensemos diferentes. De hecho, si uno mira la marca Apple, que tiene como una manzana con un mordisco como isotipo, como figura identificatoria de la marca, tiene un eslogan que refuerza a esa manzana, a ese isotipo, que tiene que ver con esto que él está compartiendo, que es pensar diferente. Cuando usted habla de Apple, Apple piensa diferente y es a lo que lo anima a Steve. Le deja reflejado en su manera de pensar de que él ha podido lograr lo que ha logrado gracias a que piensa diferente. Y evidentemente que lo hizo porque todo lo que tiene que ver con innovación, todo lo que tiene que ver con algo nuevo, no solo a nivel de tecnología, sino conceptos, pensamientos, y algo que está más allá de eso, que son los paradigmas, maneras de pensar innovadoras, maneras de pensar diferente, han sido una de las principales características que ha tenido Job durante su vida laboral, humana, empresarial, como una persona creativa. Vamos bien hasta acá, porque Steve nos comparte que es importante que seamos nosotros mismos, que hagamos lo que nos gusta, de que pensemos diferente, de que seamos diferente. Pero eso no alcanza para ser personas, simplemente eso, no alcanza para ser personas de logros, de logros significativos en nuestra propia vida. Necesitamos esforzarnos al máximo. Y esto es otro de los puntos que nos comparte Job. Nos habla de que podemos tener una idea, pensar diferente, y muy diferente, algo innovador, algo realmente original, pero si no nos esforzamos al máximo para que eso no quede en una idea, sino que se transforme en algún beneficio concreto para mi vida o para la vida de otros, no va a suceder. Necesitamos esforzarnos para que, y esforzarnos al máximo, no hacer un esfuerzo que nosotros consideremos que es suficiente. No, dar lo mejor. En algún momento hemos charlado de esto también en otros programas, dar lo mejor, dar todo lo que tengo, ponerlo a disposición de mi sueño, de aquello que quiero lograr. Las personas exitosas, evidentemente, que dan su mejor esfuerzo. Y no solo eso, también son personas reflexivas. Son personas que se enfocan no solo en dar lo mejor, no solo en ser diferente, en pensar diferente, no solo en ser ellos mismos, sino que también piensan, razonan, reflexionan en todos y cada uno de los pasos que dan de una manera analítica, pensando cuáles pueden ser las ventajas y las desventajas de tomar ciertas decisiones, de seguir por ciertos caminos. Es importante que usted en su vida también evalúe, piensen las últimas 5 o 6 decisiones importantes que ha tomado en su vida. ¿Qué tanto analizó los pros y qué tanto tuvo en cuenta los contras? En algún momento, en alguno de nuestros programas, hablamos de una técnica que se utiliza para la toma de decisiones que la trae Edward del Bono, que se llama los 6 sombreros para pensar. Digo, ¿estuvo aplicando eso que hemos comentado y que le hemos brindado en otros programas? Bueno, si no lo ha hecho, vuelva sobre los programas, escuche el programa y analice. Si las decisiones que usted está tomando, lo está haciendo desde ese lugar, desde analizar los pros y desde analizar las desventajas o las contras que pueden tener esas decisiones. Por otro lado, si usted quiere ser una persona exitosa o empezar a hacerlo, tiene que entender que hay que ser emprendedor, hay que ser personas que se salen de lo establecido, personas que van más allá del status quo, de lo que está ya seteado, parametrizado. Hay que ser personas que se salen de la caja, se salen de lo típico. Por eso guarda absoluta relación con estos de ser diferentes. Porque si somos personas comunes y corrientes, no tienen nada de malo, en absoluto. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que para ser personas exitosas, personas que logran aquello que quieren lograr, necesitamos dar nuestro máximo esfuerzo, traducido en esta manera de ser emprendedora. El emprendedor lo que hace es precisamente comenzar proyectos nuevos. Algo que no existe, ahora empieza a existir a partir del empuje, de la creatividad, de la iniciativa y sobre todo del esfuerzo. Y también del hecho de entender que las cosas se concretan y se realizan pasando a la acción. Ser emprendedor es ser una persona que pasa a la acción. También es importante que cuando demos estos pasos hacia la acción, si considera usted una persona emprendedora, lo haga con un fin en mente. Lo haga siguiendo los pasos de una proyección a futuro. Esto se trabaja yéndose a donde quiere cosechar ese logro. Por ejemplo, de aquí a 5 años quiero empezar a pagar mi casa. Bien, eso es un logro. Usted está poniendo su mirada para los próximos 5 años y lo habla como si ya estuviera parado en el 2023, diciendo, bueno, hoy voy a pagar mi primera o voy a hacer la entrega de mi casa propia. Bien, para llegar a esta instancia, evidentemente que volvemos al día de hoy y nos planteamos qué tengo que hacer hoy para que contribuya, para que conforme, para que constituya ese logro del 2023. Ese logro, eso que quiero alcanzar para dentro de 5 años. Por lo tanto, sus acciones, reflexiones sobre sus acciones y pregúntese si esas acciones tienen, responden o están alineadas con algún objetivo en particular hacia el futuro. Porque si no lo tiene, es un buen momento para definir cómo quiere usted estar en los próximos 5 años. Y de esa manera decir, bueno, esto es lo que yo quiero lograr en los próximos 5 años y a partir de ahí empezar a ir como en cuenta regresiva, volver sobre sus pasos hasta el día de hoy y decir, lo que tengo que hacer hoy constituye, forma parte de, es la pieza de un rompecabeza mayor que tiene que ver con ese futuro diseñado. Otra de las cosas que nos comparte Job es la de aspirar a ser líderes. Y en primera instancia, líder de usted mismo, ser su propio líder. Y para eso necesitamos tener una mirada introspectiva, mirarnos a nosotros mismos para conocernos y también para validarnos, para entender de que nosotros somos uno de los principales recursos, colegas, compañeros, este partner, acompañante, el nombre que usted le quiera poner. Nosotros somos uno de los principales elementos en el resultado de conseguir aquellos logros. No depende de otras personas, no depende principalmente de otras personas, depende principalmente de la actitud que usted tenga y de qué tanto se lidere. Evidentemente que después para lograr las grandes cosas necesitamos de equipos de trabajo, necesitamos de gente que nos acompañe, nada relativamente importante lo vamos a conseguir solos. Necesitamos hacerlo acompañados de un equipo de gente, interactuar con la gente, coordinar acciones y buscar un resultado y un beneficio en común. Evidentemente que tenemos que hacer esto. No le estoy diciendo de que no trabaje en equipo. Le estoy diciendo de que en una primera instancia para poder trabajar en equipo, es importante que usted se lidere a sí mismo y que aspire a ser líder y dirigir su propia vida. También es sumamente importante que en este transitar hacia aquello que quiero conseguir a futuro, con todas estas características que nos está compartiendo Steve Jobs desde su manera de pensar, podamos de alguna manera visualizar los resultados que queremos lograr. Visualizar significa poderlos ver, poder sentir de que ya se han concretado, poderlos mirar con cierto nivel de detalle y es más, hasta poder sentir de que ya lo hemos conseguido, poder emocionarnos con ese sentir como si ese logro ya se hubiera realizado. Y también entender de que ese logro final está constituido por sublogros, por pequeñas victorias. Que también es importante, no solo mirarlas, sino celebrarlas, validarlas. Por ejemplo, si usted está construyendo su casa y la victoria final sería entrar a vivir a su casa terminada, celebre cuando haga los cimientos, celebre cuando levante una pared, celebre cuando vaya cubriendo las distintas etapas de desarrollo de esa vivienda. ¿Me explico? Celebrar los resultados, no solo el resultado final, sino también los resultados parciales. Desde esta óptica, desde la que nos comparte Steve Jobs, suma algo importante que quiero compartir con usted para que también lo tenga en cuenta. Y que es precisamente la opinión de otros. Esto que usted está haciendo, esto que usted está haciendo en este momento, de escucharme a mí atentamente y considerar lo que estoy diciendo, es escuchar la opinión de otro. Porque esta mirada que yo le traigo sobre cómo es el éxito para Job y cómo comparto algunas cuestiones que tienen que ver con el éxito, no es más que una opinión. Y usted me está escuchando. Es decir que probablemente usted se siente a escuchar la opinión de otra persona. Y lo animo a que lo haga en los distintos ámbitos de su vida. No solo a la hora de escuchar este programa, sino en general, en su vida en general. ¿Qué tanto pide la opinión de otros? Y no solo que la pide por cumplir, porque, bueno, Steve Jobs dice que tenemos que pedir la opinión de otros y después no validarlo. La opinión de otro no deja de ser una mirada, no es la verdad sobre ningún tema, es simplemente una opinión. Todo lo dicho es dicho por alguien, dice Humberto Maturana. Vivimos en un mundo subjetivo. Por lo tanto, todo lo que alguien dice está teñido por lo que esa persona es. Por lo tanto, es una opinión. Pero fíjese lo importante de poder incluir las opiniones en nuestra consecución de logros y en esto que Steve habla de las reglas o los tips del éxito. Es importante porque a nuestra mirada, que también es subjetiva y que está sesgada y que en algún punto no es completa, es una mirada incompleta, dado quién estoy siendo, y no porque yo sea incompleto, sino porque hay 7.000 millones de miradas diferentes, me explico desde ahí la incompletud, poder incluir la mirada de otro puede ser un aporte significativo para los logros de mis resultados. Nosotros los seres humanos tenemos algo que se llama la zona ciega, que es lo que las otras personas ven de nosotros que nosotros no podemos ver. Por lo tanto, imagínese que usted, frente a una toma de decisión, frente a una planificación, frente a un nuevo logro, le consulta a otra persona, ¿qué ven? ¿Cuál es tu opinión sobre este nuevo proyecto? Esto lo puede llevar a espacios de muchísimo aprendizaje, no sólo de usted mismo, quién está siendo usted en el mundo, sino sobre el proyecto que está llevando adelante, sobre la circunstancia, situación, problema, lo que le toque enfrentar. La opinión de otro puede sumar muchísimo, de ahí que poderla considerar y validar, lejos de quererla menospreciar o ni siquiera pedirla, lo animo a que la pida, a que busque la opinión de otros, simplemente para evaluarla, para considerarla y ver qué puede aprender de ahí. Otro de los puntos importantes, y vaya que lo fue para Steve Jobs, era la innovación. Él nos dice que para ser exitosos necesitamos ser innovadores. Necesitamos ser creativos, no ser copias, no ser más de lo mismo, sino ser personas diferentes, ser personas que no sólo pensamos diferentes, sino que actuamos diferente, vivimos de una manera diferente. Pensarnos como personas diferentes tiene evidentemente un plus, que ya lo habíamos hablado hace un ratito antes, pero esa diferencia, que no sea una diferencia cosmética, que no sea una diferencia superficial, sino que sea una diferencia en la esencia, en la parte más profunda de nuestro ser. Y desde ahí, si uno lo mira con esa perspectiva, la buena noticia es que ya lo somos. Ya somos, nosotros somos personas diferentes una de otra, de hecho, somos personas únicas e irrepetibles. No existe en este momento, habiendo más de 7 mil millones de personas en el mundo, alguien igual que usted. No existe en el mundo alguien igual que yo. Somos personas únicas, y lo vamos a hacer en este tiempo que nos encontramos con vida, y también lo vamos a hacer siempre, tanto mirando para el pasado, como mirando hacia el futuro. Por lo tanto, ya tenemos en nuestra propia existencia, esta característica de no ser copias, de ser innovadores y de ser creativos. Y la vida ya nos ha regalado esta característica, la de ser únicos. Por lo tanto, tómela, ya que es un regalo, ya que es un presente, tómela, valídela. Esto quiere decir, reconozcase como un ser único e irrepetible, como una creación única, auténtica. Usted no es copia de nadie, no es parecido a nadie. Es una persona sumamente irrepetible, única y poderosa para hacer y para lograr aquellas cosas que quiere lograr. Simplemente necesita trabajar y pensar y mirar el mundo como lo hizo Steve Jobs, y como lo han hecho otras tantas personas que han logrado lo que han querido lograr a lo largo de todo el mundo y a lo largo de toda la historia. Por último, dos importantes puntos que nos comparte Steve Jobs respecto a cómo son las reglas para ser exitoso. Uno de esos puntos tiene que ver con aprender de aquellos resultados que no cumplen con nuestros niveles de satisfacción. En la jerga popular, en el lenguaje común, estamos hablando de fracasos. Por un lado aparece el éxito, como el logro del resultado, y por otro lado aparecen los fracasos, como el no logro, o no haber conseguido aquello que usted estaba queriendo lograr. Bueno, desde la antología nos gusta mirarlo diferente, y decimos de que esto no es un fracaso, sino que he obtenido un resultado que no cumple con los niveles de satisfacción, no tiene que ver con los resultados que yo estaba esperando. Por lo tanto, aprendo de ese resultado, corrijo, ajusto el procedimiento, lo que tenga que ajustar, para que en el próximo intento podamos lograr ese resultado que estábamos buscando. Esto lo tenía claro, por ejemplo, Thomas Edison, que también fue una persona de éxito, una persona exitosa, y cuando él estaba tras el invento de su lamparilla incandescente, que ya hemos hablado de Thomas Edison en algún otro programa, evidentemente que él no veía en cada lamparilla incandescente, que no era tal cosa porque no funcionaba, no veía en eso un fracaso, sino que veía una nueva manera de no hacer lamparillas incandescentes. Entonces, ¿cuántas cosas no le han salido en su vida? Usted podría decir, sí, fueron un fracaso. Y yo le preguntaría, usted hizo como Thomas Edison, porque Thomas buscó más de mil formas de hacer una lamparilla incandescente, hasta que encontró la forma de hacerlo. Y no le invito a que sus proyectos o sus planes los repita mil veces, pero digo, ¿desistió en el primer intento y que obtuvo un resultado no deseado o insistió? Y si insistió, ¿hizo más de lo mismo o fue innovador en las nuevas formas de insistir? ¿Me explico? Muchas veces nosotros decimos, sí, pero yo te lo he hecho cientos de veces y nunca me salió. Bien, lo hiciste siempre igual, porque si lo hiciste siempre igual, ahí ya desperdiciamos algunas oportunidades de hacerlo diferente, de ser creativos y de ser innovadores. El aprendizaje de aquellos resultados que no son los esperados, que no son los deseados, es sumamente importante. Y por último, algo que nos regala Steve es el de aprender continuamente. Ya lo he comentado en otros programas, entendí de que el aprendizaje no es una etapa en mi vida, sino es un estilo de vida. Así que lo animo a que usted pueda ver a la vida como una consecución de instancias de aprendizaje. ¿Qué cosas tengo que aprender de esta situación vivida para poder lograr lo que quiero lograr? Desde esta mirada y desde este enfoque con estas claves que le he comentado, Steve Jobs se manejaba en su vida y veía su vida. No serán las únicas maneras de pensar que tenía Steve, pero sí nos quiso compartir y dejar este legado. Para que usted tenga un resumen final, ya terminando el programa, le repito entonces cuáles son los puntos claves que sugiere Steve Jobs como reglas para el éxito. Entendiendo éxito, como dijimos, aquel resultado que tiene que ver con un logro, con algo que usted se había planteado o conseguir. Vamos entonces con los puntos. El primero es ser tú mismo y hacer lo que te gusta. Luego, sé diferente y piensa diferente. Esfuérzate al máximo. Haz un análisis de los pros y de los contras. Sé emprendedor. Piensa en tus pasos futuros. Aspira a ser líder, este liderazgo personal del que hablábamos. Visualiza el resultado final y los resultados parciales. Pide opinión, pedir sugerencias, opiniones a las personas que son importantes para nosotros, que nos rodean. También ser innovadores y creativos, no copias y aprender de los resultados que no hemos conseguido y también aprender continuamente de todas las experiencias de nuestra vida. Bueno, hasta acá con este programa. Espero que haya sido de utilidad, que pueda rescatar alguna de estas reglas que nos ha compartido Steve Jobs y que las pueda aplicar a su vida. Y de esta es la clave, no solo quedarnos con algo lindo que escuchamos por radio, sino poder tomar algo de eso que escuchamos y empezarlo a aplicar en nuestra vida. Para que veamos en algún momento estos cambios significativos que estamos buscando y para que podamos lograr aquellas cosas que queremos lograr. Hasta acá con este programa. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en las próximas entregas. Un fuerte abrazo. Gracias.